Chocaron contra un colectivo, estuvieron a punto de morir en la ciudad de Luque. Alta velocidad, imprudencia, los factores claves para que se registre este violento accidente en horas de la noche. La pareja que iba a gran velocidad a bordo de esta motocicleta circulaba sobre la calle Icuacarandad. Cuando al llegar a un cruce, la pareja terminó chocando contra un colectivo de la línea 5 que le salió al paso al intentar girar a la izquierda. Los ocupantes de la moto salieron despedidos tras el brutal impacto y quedaron inconscientes. Se trata de Nahuel Cáceres, de 23 años, y Natalia Pirelli, también mayor de edad. Ambos fueron llevados hasta el hospital de Luque, pero debido a la gravedad de sus lesiones, fueron trasladados hasta el hospital de trauma. Mientras tanto, el chofer del bus fue llevado hasta la comisaría de la zona, donde dio negativo a la prueba de Alcotés y luego quedó en libertad por disposición de la Fiscalía para que pueda brindar asistencia a las víctimas del violento percance.